Me quitó mi vida entera porque mi papá era mi vida entera. Esta es la primera vez que la familia de Gabriel Cuenbo y Timea habla sobre su asesinato. Que era una persona, que era un papá, era un hijo, un abuelo. Hoy sus hijas y su expareja lo recuerdan como un hombre trabajador, cariñoso, como un padre que salió en busca de una mejor vida para su familia. ¿Él iba a trabajar? Siempre. Era lo único que hacía trabajar. Gabriel Cuenbo y Timea fue asesinado el 30 de enero de 2023. Su cuerpo fue encontrado en la región de Kino Springs, Arizona, dentro de la propiedad del ranchero George A. Kelly, quien es el principal sospechoso del asesinato. Este mes enfrentó un juicio en su contra. Kelly era acusado en la corte del condado Santa Cruz de homicidio en segundo grado y de asalto agravado. Durante el juicio, su defensa argumentó que el ranchero de 75 años no disparó de manera directa a Cuenbo y Timea y que lo hizo en defensa propia, ya que vio un grupo de hombres armados. Todas esas personas que le ponen etiquetas, que dicen muchas cosas de él, nadie lo conocía. Sus seres queridos lo niegan y aseguran Gabriel cruzaba cada año la frontera para trabajar en los campos de Arizona. Hoy piden justicia por su muerte. El señor tenía derecho a matar a mi papá solo por estar ahí. Es como si cuando ellos pasan para acá nosotros hiciéramos lo mismo. Antes de concluir, preguntamos sobre su sentido de ver de frente a la persona acusada. Yo no juzgo a las personas por verlas, pero esa persona simplemente me causa mucho miedo. El próximo lunes la Fiscalía dará a conocer aquí en la Corte del Condado Santa Cruz si reabrirá o no el juicio en contra de George Kelly después de que fuera anulado. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias por ver el video.